Pero yo no he hecho nada, aquí hay huevo De nuevo y hasta aquí ¡Vamos a irme! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 Yo lo deshizo a la brinda de cada nascara del rato, lo siento. Yo no soy culpable de lo que me aposa, lo que me merezco. Inocente, en juicio impotente. A punto de perder en la muerte, yo más quiero por la muerte. Yo esta noche me declaro. Me declaro inocente. Yo me declaro inocente. Yo he sentido tentaciones, pero nunca le tenía un vuelo. Ahí estamos hablando también a ese gran apoyo que está brindando por ahí. El Comunité Comunitario de Chilanga que se nos está apoyando ahí con todos los poderes. Y no se olviden de invitaciones para todos ustedes para este próximo 11 de febrero. Tendremos en vivo y a todo color los hermanos lobos. Así no te lo puedes perder aquí en mi espíritu. Inocente, en juicio impotente. A punto de perder la muerte Yo más quiero por falla de la gente Señor juez inocente Un inocente Que he sentido tentaciones Pero porque el que yo no lo hagamos legalmente ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Mami! Para esos amores tan lindos Que todavía existen por ahí algunos Y gracias por apoyarnos siempre, venido a todos Ahí estamos agradecidos a toda esa gente De Honduras Toda esa gente de El Salvador La gente de Nicaragua México Guantemana Toda la gente que te gusta por acá Saludos para todos ustedes Ahí les parte tu amigo, soy el regidor DJ Niño ¡Saludos! Ahí estamos al 100, al 100 Ya casi mi amor Y caminamos Por trajes y vidas Ahí el amor Ahí el amor Que se ha empezado Que se reza Que se ponía a sufrir ¡Ay, ay, 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 ay! Que se reza Y dice ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!